Como tú a tres A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mira Hoy serás mía por mí Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Al valle del placer Mía Pues eres mi mundo ser Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Amé los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía por mí Déjame Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar Ese rincón que yo soñé Amé los ojos Amé los ojos Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Andando haciendo Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Andando haciendo Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Más Más No, no La, 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 la Yeah 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 Yeah